Conductores, reiteramos este incidente vial en San Cristóbal. Esto ocurre en Avenida San Juan y 24 de noviembre. El choque de un auto con esta moto de un efectivo policial. Allí estamos viendo cómo quedó tirada sobre el asfalto. Como consecuencia de este incidente, el motociclista resultó con algunas heridas. Allí vemos el vehículo que participó también de este incidente, con daños en el lateral derecho. Hay semáforo, está funcionando. Lo que nos decían que, bueno, que uno de los dos obviamente cruzó con el semáforo en rojo. Vemos que está funcionando el semáforo, ¿no? Uno cruzó con el semáforo cortando ya en amarillo y el otro, claro, todavía en rojo. Y allí la mecánica de este incidente. A tener en cuenta que la calzada se encuentra limitada. Llegan agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires para señalizar el lugar. Se van generando algunos trastornos. La moto tirada sobre el asfalto. Motociclista que ya fue trasladado por personal del SAME. Por ahora el tránsito ha afectado con algunos trastornos. Los dos vehículos que participaron de este incidente se encuentran allí en el lugar. Vamos a repasar ahora los servicios. Gracias.